En el municipio de Durango estamos hablando de un 40% que sufre violencia, considerando los tipos de violencia que hay, no solamente la violencia física, no se refiere a que la mujer esté golpeada, estamos hablando también de violencia económica y de violencia emocional. Los malos tratos, las palabras denigrantes, criticar el aspecto físico de las mujeres, criticar las actividades del hogar que ella realiza, no darle su lugar, la ignorancia, ignorar a la persona, los celos, todos estos son tipos de violencia que se han venido manejando como si fuera algo normal, sin embargo afecta en gran parte la autoestima de la mujer y por lo tanto la conducta que también ella tiene con sus propios hijos y su papel como formadora. Son datos claros, son muy elevados y tenemos que empezar a trabajar desde la educación de las mujeres y que la mujer sea sensible y se dé cuenta que está siendo víctima de violencia.